El purgatorio es un lugar de salvación y en donde he de poner hoy mi confianza, la paz de mi corazón, la misericordia. Y efectivamente, experimentar la gracia, experimentar la misericordia, es un ya de la vida divina. Muy bien, esto es Levantando el Velo, una entrevista con el Padre Mauricio Baraya. ¿Él es el que tiene el pollito? Por si había dudas. María Paula y Antonio, Levantando el Velo con ustedes. El tema, continuamos con el tema que habíamos comenzado la vez pasada, que es el tema de la salvación. De la salvación, que me parece que es el tema esencial de todo este, de toda esta relación con Dios. El amor, la salvación, la redención, el regreso a la casa del Padre. Padre Mauricio, yo tengo, ya que, pues ya teníamos el tema un poquito avanzado. Y como sé que usted es una persona muy amiga de Juan Baltasar, hay un tema ahí que me parece que puede darnos para explicar muchas cosas y compartir muchas cosas. A Juan Baltasar lo acusan de estar a favor en su pensamiento de la apocatástasis. Yo conozco un poquito el tema y yo no estoy acusando a Juan Baltasar de eso ni de nada. Simplemente quisiera que usted nos hablara un poco respecto a la apocatástasis, que es, a que se refiere, a orígenes de Alejandría, ese asunto, y a cuál es el pensamiento de Juan Baltasar y el suyo propio, claro, respecto a ese tema. Bien, buenas tardes, María Paula, Antonio. Sí, tratamos de hacernos de algunos amigos del cielo y Juan Baltasar. Le tengo un gran cariño, así como Adrián Onespierre. Bien, bueno, creo, entramos de una a lo hondo, ¿no? Una palabrota, ¿eh? Apocatástasis. Genial. Bueno, mira, yo tengo entendido, esa palabra estaba en algunos errores de la teología antigua, en la que, por la fe en la salvación en Cristo, se pensaba que al final, pasara lo que pasara, todo iba a ser reconducido a la salvación. O sea, nos guste o no, lo aceptes o no, hayas dicho amén o no, todos van a ir al cielo, todo va a estar absolutamente transformado. Esto quizás era por una gran confianza y valoración de la salvación en Cristo, de su misericordia. Pero el problema de la consideración de la apocatástasis es que se anulaba la libertad humana. La libertad humana no decía amén al plan de Dios, a ese final en Cristo, ¿no? Entonces, sí. Discúlpeme. Ahí un poquito, padre, permítame ponerme al otro lado. Como le digo, yo no soy, ni acuso a don Baltasar de apocatástasico, ni soy yo propiamente apocatástasico. Digamos que estamos en, nos mantenemos en una permanente investigación de la realidad. Este no es un tema tan elevado como la gente puede pensar. De acuerdo. Es algo muy práctico, muy cercano. Sin duda. Hay una diferencia muy grande entre pensar, el infierno no existe, pase lo que pase, todos llegaremos al cielo, o el infierno sí existe, y nos corresponde a nosotros encontrar el camino, responder al llamado del Señor que nos conduzca a la eternidad. Hay una diferencia muy grande a nivel de la interioridad del individuo y la interioridad obviamente se refleja en su vida, en sus caminos, en sus esfuerzos, en sus intenciones, etcétera. En sus metas, en sus objetivos, en sus conquistas. Pero, hasta donde yo entiendo el pensamiento de los apocatástasicos o a los que de alguna manera se aproximan al pensamiento, un poco en la línea de Don Baltasar, el que entiendo yo es, no es que el infierno no exista, sino que hay motivos razonables y de fe para llegar a pensar que en el infierno no haya nadie. Ese es el punto de diferencia. Von Baltasar conocía muy bien la teología antigua y todas las posibles desviaciones que había. Conocía perfectamente el tema del apocatástasis y obviamente no caía en él. Pero sí hablaba de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es tan grande que no negamos el infierno como posibilidad. Hay una frase muy, digamos, coloquial en la cual se puede explicar el infierno y es decir, si el infierno no existiera, el cielo sería un campo de concentración. Una manera como decir, no, no negamos la existencia del infierno, la posibilidad real de que alguien diga no absolutamente a Cristo. Pero Baltasar tenía una gran mirada en la ponía un acento muy fuerte en la esperanza cristiana y decía nuestra esperanza cristiana, conociendo el amor desbordante de la misericordia en Cristo es tan grande que podemos aspirar a pensar que aunque la posibilidad real existe, no se niega al infierno, podríamos pensar que está vacío, que hasta el más recalcitrante de alguna manera es rescatado, respetando su libertad, pero sobre todo teniendo la esperanza de que la fuerza del amor de Cristo lo rescató, lo alcanzó de alguna manera. Esa es la locura del amor que le llevaba a Baltasar a tener esa esperanza. Por eso... Podríamos pensar algo como... Como más grande que el... Que el no del hombre puede llegar a ser la descarga de la gracia del Padre en Jesús. Podríamos decir, sí. Por el Espíritu Santo. Tal vez esa es una manera de pensarlo, de expresarlo. Ok, ¿qué opina María Paula? Pues sí, se me hace interesante cómo saber esa diferencia, porque creo que está... Pues es muy fácil irse a ese lado y decir, no, todos nos salvamos y empezar a tomarse un poquito ese relativismo que es lo que uno ahora ve, ¿no? Que no importa qué haga yo en esta vida, igual Dios me tiene que perdonar, igual yo me voy a salvar. Entonces, ¿cómo entender bien esto? Creo que sí es importante para avanzar más en ese tema de la salvación. De acuerdo, una gran esperanza y una confianza fuerte en la misericordia que debemos tener. Juanula, que te tomes muy en serio tu respuesta, el amén, el sí de hoy, el tratar de amar con todo el corazón. No echarle a las petacas, al sofá. Yo me voy a salvar como sea, no. Creo que el amor... Bueno, pero ¿qué al sofá? Dejarse llevar, dejarse llevar por el pecado. Pero después me gustaría que le dieran una mirada a ese sentido, al doble sentido del efecto del pecado original y de esta captura que ha hecho el demonio del mundo. Un doble efecto que podemos verlo en el sentido de la esclavitud, el pecado y la muerte. Y la muerte, infierno, muerte. Yo lo asimilo, aunque yo sé que hay diferencias. Pero si pensáramos que el amor de Dios es tan grande que de alguna manera logra trabajar y trabajar a la gente hasta el punto de terminar por rescatarlos a todos. ¿Qué sentido tendría la predicación? Si todos van al cielo, Padre, ¿para qué nos desgastamos ustedes y nosotros? ¿Para qué le gastamos plata a este canal y no nos vamos más bien de fiesta? ¿Nos vamos a viajar que le gusta tanto a Palita? ¿Se va para, no sé, qué países le faltan? Y más bien, en lugar de gastar plata en un canal de YouTube. Y usted, Padre, pues no sé, no sepan de cogería. ¿Para qué hemos y vámonos a otro lado a descansar? Sí, todo lo mismo. ¿Qué sentido tiene la predicación en un contexto del inmenso amor de Dios que es posible que rescate a todo el mundo? El amor que te cautiva. Cuando conoces el rostro de Cristo, deseas darlo a conocer. Cuando experimentas la salvación que ha tenido contigo, la misericordia, no te lo puedes callar. Ese San Pablo que persiguió a la iglesia, que fue tan blasfemo, tan duro. Una vez cautivado y ganado para Cristo, ahí de mí, si no evangelizara, yo necesito compartir esta alegría. No porque tenga duda del amor o que pobrecitos. No, a ver, esto que me ha cautivado, necesito participártelo. Porque qué bueno que vamos a ser salvados, pero mejor todavía que conozcas a tu salvador. Creo que sería esa la lógica. Ok, pero, ok, entremos un poquito más en esa parte práctica. Y le digo lo que yo voy pensando y usted me dice, si no me completa. La salvación viene por la fe. Es la fe en Cristo y en la obra, en la muerte, resurrección de Jesús, la que nos salva. Eso lo tenemos claro. Estamos partiendo de esa base. Las obras, hablábamos la vez pasada, donde pasamos, no sé, son consecuencia y al mismo tiempo completan la salvación de la persona. Son consecuencia del encuentro con Jesús y el descubrimiento del inmenso amor de Jesús por el hombre. Pero qué diferencia habría, porque ahí le vería yo un sentido muy grande a la predicación aún en esa perspectiva. Qué diferencia habría entre la muerte de un pecador y la muerte, pues todos somos pecadores, pero vivieron un pecador empedernido, que nunca, nunca se puso en camino de la mano de Jesús, que nunca aceptó ser discípulo, sino que vivió su vida de espaldas al Señor. Suponiendo, 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 padre, suponiendo que al final todos fueran a llegar a la presencia del Señor, la presencia gloriosa al paraíso. ¿Qué diferencia habría para unos y para otros? Ya, bueno, a mí, yo tomaría esa pregunta con enorme reverencia al misterio de cada uno en Dios, ¿no? ¿Quién es capaz de mirar la muerte de un pecador, que es cualquiera de nosotros? Solo Dios, solo Dios, como que precisamente la esperanza me invita a poner el juicio, a dejar el juicio al Señor, indagar sobre la mente de Dios y sobre el juicio final de alguien, comparándolo conmigo, es difícil, ¿no? Hay una enorme reverencia ante ese misterio. Pero a mí simplemente me mueve el amor, me mueve y deseo que aquella persona que parece ser completamente ajena al amor de Dios, a la vida delante de Dios, pueda de pronto con mi testimonio, con una palabra, poder encontrar una luz y una alegría para él, ¿no? Es el amor el que nos mueve, ¿no? Estamos como... Sí, de acuerdo. Eso desde el punto de vista de la predicación, digamos. Correcto. En la predicación no hablamos solo de la predicación pública, de las grandes masas y multitudes, sino hablamos del individuo, uno por uno, uno por uno. Que de alguna manera es lo que uno siente más eficaz. En las grandes masas sí se bota un gran baldado de leche. Y a alguno le debe tocar una gotica, o a un zorro más grande. Pero si usted coge a cada bebé y coge el teterito y se asegura de que se llenó, le saca los gases por el camino y le da otro poquito hasta que usted... Este ya quedó. Este ya quedó. Sabe la situación de cada individuo. Sí. Claro. Nosotros, el fondo del pensamiento de Dios solo lo conoce el Señor. Bueno, muchas veces los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En base a qué juzga el Señor. Juzga en base al amor, básicamente. Pero eso también podría querer decir para nosotros, hombre, no es necesario cumplir. No es necesario ir a mis a los domingos. No es necesario confesarse. No es necesario bautizar. Yo amo y el Señor me va a juzgar por el amor. Entonces, ahí habría una dimensión un poquito compleja en ese sentido. Yo me permito pensar otra cosa y le voy a proponer a usted esa respuesta en un poquito de teología salvaje. ¿Verdad? Porque yo propiamente estudios formales de teología no he hecho. Pero yo tendría la impresión de que si fuera así, que no estoy seguro. Sí. En la teología antigua también aparece el pensamiento, por ejemplo, en San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Y unos pocos se salvan. Unos pocos se salvan. Y la gran mayoría van a dar al infierno. Y no solamente en San Agustín, sino en otros teólogos y pensadores. Más o menos en esa línea. Muchos de los santos hablan de que se asomaron al infierno y veían almas caer por cantidades en el infierno. De manera que no, no tenemos la certeza de este, digamos, apocatástasis moderada, llamémosla así. Donde es posible que el amor de Dios sea tan grande. Pero si miráramos ese escenario, podría uno pensar que lo que está en juego, ok, lo que está en juego finalmente no es la salvación. Pero lo que puede estar en juego es el tiempo que le tome a uno llegar a la salvación. Porque la salvación viene a través de un proceso de purificación. Yo debo ser purificado de todo lo que sea ajeno a Dios. Para poder llegar a él. De acuerdo. Yo estoy aferrado a cosas que no son Dios, que no son de Dios. Y llego a la luz de Dios. Esa luz de Dios va a incendiar todo lo que no sea de él. Y si yo estoy pegado con él, me va a incendiar a mí o me va a pegar un inmenso quejón. El cual va a ser muy difícil recuperarme. Y eso es más o menos el sentido del purgatorio, que también es pensamiento de la iglesia. Nos lo propone, nos lo muestra, nos lo enseña. Entonces, en un momento dado, si el escenario fuera que todos llegamos a la eternidad, lo que estaría en juego sería el tiempo. Ya. De acuerdo. Ese planteamiento. Entonces, podemos escribir un libro, usted y yo, con unas respuestas teológicas al respecto. Me imagino que alguien lo debe haber pensado, pues claro. Seguramente, seguramente. Yo diría un poco lo siguiente. Sobre San Agustín, en algún momento también dijo, y sería un contraste lindísimo, ama y haz lo que quieras, ¿no? Sí. Con un sentido hermoso que tendríamos que entonces descubrir. Bueno, ok, ama y haz lo que quieras. Bueno, quiere decir cuál es el amor verdadero. Y el amor verdadero, uno va tirando el hilo y empieza a encontrar una cantidad de dimensiones que al final te van a llevar a la necesidad de estar unido con Cristo. Y encuentras su rostro y encuentras su rostro y le buscarás por donde sea. Y cuando estás inmerso en esa relación, descubrirás la maravilla de la Eucaristía, de la misa, de la celebración, ¿no? Pero no como algo impuesto, no. Es algo que brota de esa consecuencia de querer amar de verdad, ¿no? Eso. Lo otro, el purgatorio como enseñanza. San Juan Pablo II hablaba de una manera preciosa y siempre, bueno, creo que está en la tradición. El purgatorio es un lugar de salvación, es un lugar de salvación. Entonces, creo que se mantiene esa doctrina. De pronto, efectivamente, en las predicaciones había mucho acento en hablar del infierno, de la condenación. Quizás era una pedagogía un poco salvaje, podríamos decirlo, ¿no? Pero avanzando en el crecimiento de la iglesia, ¿cómo no? El acento contemporáneo es la misericordia. No anulamos que haya purgatorio, posibilidad de condenación, la necesidad de responder, todo esto. Pero qué hermoso, es lugar de salvación. ¿Y en dónde he de poner hoy mi confianza, la paz de mi corazón? La misericordia, la misericordia, ¿no? Esa bellísima acento que hizo San Juan Pablo II con Sor Faustina, que hablaba del acento. Entonces, por eso quizás ahí está Balthazar en ese campo de acentuar la confianza en la misericordia, que al final es la mayor seducción de un amor que es capaz de abajarse para rescatarte, ¿no? Te podrás llevar por todos los caminos, ¿no? Algunos dirían, padre, que nunca se puede incumplir la justicia tampoco. La justicia, la verdad y la misericordia van de la mano. La misericordia sin verdad y sin justicia, yo la llamaría sinvergüencería. ¡Ja, ja, 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 ja! Ala, ¿qué opinas? Sí, pues sí creo que es una combinación que es importante y que definiría a Dios, porque pues también uno dice, bueno, yo en esta lucha, todo esto y que al final de lo mismo no suena muy justo, ¿no? No suena muy justo, aunque también, pues sí es como ese anhelo de ojalá todo el mundo pueda llegar, ¿no? O sea, está como esa combinación, uno quiere que todo el mundo llegue, uno quiere uno llegar, pero entonces también tiene que ir descubriendo cómo hace uno para poder, me pareció interesante lo que decía Antonio, cómo purificarme, ¿no? Porque en ese encuentro, pues no puedo llevar mis apegos, mis cosas, entonces cómo hago yo para poder purificarme y pues si en ese caso llega un juicio y tengo que purificarme, pues espero que sea el menor tiempo posible, ¿no? Sí, ahora, purificación, purificación, yo diría que la única manera en que el dolor tenga sentido es en el sentido de la purificación, el dolor nos purifica y nos permite llegar al cielo, de otra manera el dolor carecería de sentido, carecería de sentido, si todos los que no han sufrido ni sentido llevan el mismo camino que aquel que ha cargado una cruz diaria y por cruz no me refiero a tener una esposa sinvergüenza, una cosa de esas, eso es otra cosa, yo eso no lo llamaría cruz, sino a ese asemejarse al camino de Jesús, al camino de Jesús, al camino de dolor de Jesús, a la pasión de Jesús. Bueno, dos cosas me gustaría, digamos, compartir, lo que hablabas de justicia y misericordia que van de la mano, el texto del Papa Francisco cuando lanzó el año de la misericordia, es precioso, precioso de ese balance hermoso, ¿no? Justicia y misericordia, la justicia de Dios es misericordia, es impresionante, bueno, un tema bellísimo, de un equilibrio espiritual, creo que muy bello, ¿no? Ahí podría ahondarse mucho. Y el misterio del dolor, pues, misterio, misterio grande, misterio grande, como uno mirando al crucificado y sus dolores, al varón de dolores, al siervo doliente, puede encontrar un sentido misterioso al propio sufrimiento, ¿no? Físico o moral, de todo tipo, ¿no? Es un misterio, yo diría, que solamente contemplando al crucificado puedes encontrar una respuesta que Él te da. Estás sufriendo, llevas una cruz dolorosa de muchos tipos, mírame, yo he tomado la cruz para poderte acompañar. Y el dolor en Cristo, el sufrimiento, es quizás el modo convincente, podríamos decir, no sé, el modo fuerte, el modo terrible en el que el amor de Dios ha tenido que expresarse a causa del pecado, ¿no? Ese amor es absolutamente una llama ardiente de una vitalidad, de una luminosidad inmensa, pero a causa del pecado, que es tan doloroso, tan terrible, pues ese amor que ha tenido que rescatar del pecado, en la cruz se vuelve una expresión de amor tan desconcertante. ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué a través del dolor y el sufrimiento? Solo Él, solo Él puede decirnos algo al corazón. Sí, pero yo creo que ese es un punto fundamental de aproximar. De acuerdo. De que podamos, yo sé, comprender los misterios, los misterios en su totalidad, pues cuando lleguemos. Cuando lleguemos. Pero la palabra misterio significa revelación en su profundidad. Es una invitación a un lugar donde Dios se nos muestra, donde lo que está oculto se muestra. Yo no lo entiendo como un lugar oscuro al cual llegamos y ya nos tenemos que retroceder, porque es un misterio. Yo lo entiendo al revés. Es una invitación. Ven, camina por aquí, porque en este lugar que tú sientes oscuro, es donde yo te puedo hablar. Sí, 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 no, de acuerdo. Digamos la parte, hay una paradoja, ¿no? Podríamos decir incluso que la luz es tan grande que te ciega. Por eso se vuelve inabarcable. Misterio. Por eso se vuelve misterio. Misterio, ¿no? Esa noche de Dios, que yo creo que incluso estando en el paraíso y en compañía de él seguirá existiendo en el sentido que yo seguiré siendo criatura y la inabarcable grandeza de Dios seguirá siendo más grande que lo que yo pueda comprender. Seguramente habrá muchísimo más de conocimiento, sin duda. Pero conservar la pequeñez también en el paraíso me parece que pertenece a nuestra condición. Sí, yo creo que allí tendrá una conciencia total de lo que es. Sin embargo, en estos días voy a alguien a hablar de este tema. Dice, en la cruz se manifiesta la intención del Señor de divinizarnos, de hacernos como Él. Y en María encontramos como el primer ejemplo de esa divinización en que lo humano se vuelve divino. Por eso María es como la avanzada de los hombres. La primera en llegar, la primera en ser divinizada. Sí. Ustedes pueden seguir este camino y ser como yo. Criaturas divinizadas. Sí. De acuerdo. Yo hablaría entonces no solo de cruz, sino digamos cruz resurrección, misterio pascual, cruz resurrección, misterio de Cristo. Cómo el destino al que el Señor nos quiere llevar es un acontecimiento ya alcanzado, pero que se debe hacer vida en ti. Continuamente estás muriendo a tu hombre viejo y resucitando a Cristo. Vivir en Cristo es un palpitar, no es algo acabado. Él ha alcanzado esa plenitud, ¿no? y esa plenitud nos habla un poco el apocalipsis, tiene rasgos de bodas, de relaciones fonsal como nuestro destino, ¿no? Todo esto es como una meditación de una palabrita muy sencilla que está en San Pablo, creados en él y para él. En él como modelo inicial paraíso y para él estado definitivo, bodas del Cordero, creados en él y para él. Hacia allá nos conducimos, de él venimos y el misterio pascual como el movimiento esencial de ese camino, de toda la creación y de cada uno de nosotros. Yo quería decir una cosa ahí. Pues, bueno, dos cosas que me llamaron la atención. Uno, cuando hablas del pecado y el dolor, no sé si entendí bien, pero lo que entiendo es que si no hubiera pecado, de pronto la manera hubiera sido diferente. O sea, ¿el dolor viene a causa del pecado? Yo creo que sí. Es un poco esa la expresión. El amor en sí mismo es inagotable, luminoso, tremendamente positivo, ¿no? Pero a causa del pecado, el amor se volvió misericordia y por lo tanto, pues tuvo que ser misterio pascual, tuvo que haber cruz, cruz resurrección, victoria del amor, pero tiene que pasar por ahí. Cruz resurrección puerta. Sí, eso es lo que yo veo. El pecado envenena al hombre. Envenena al hombre envenena la integridad del hombre, la deteriora, la baja y luego sacarlo de ahí. Luego se emprende el camino cuando la persona ve la luz de Cristo, cuando se encuentra con el Señor y empieza el camino del discipulado, que lo va a llevar al mismo lugar finalmente, porque el discípulo no es más grande que el maestro y si el maestro cruzó por ahí, esa es la invitación que nos hace a cruzar por donde él cruzó y nota su poder, su consuelo, su alegría en el sufrimiento, en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos explica todo, es el Espíritu Santo el que nos permite sufrir el dolor con alegría, no con la amargura que produce el dolor en el mundo, el sufrimiento, sino con la alegría de sabernos en camino a nuestra propia resurrección o comenzando, porque desde que empieza la purificación empieza la resurrección, ¿verdad Padre? La vida eterna arranca desde aquí. Sin duda, tenemos esa hermosa tensión, el ya, pero todavía no. Es muy linda, es una fórmula clásica muy linda, ¿no? Y efectivamente, experimentar la gracia, experimentar la misericordia, es un ya de la vida divina. Sin duda, todavía falta recorrer y cada uno tendrá que ir en su día a día, en el momento, en cada instante, haciendo vida esa muerte y resurrección, pero estamos experimentando la vida del centro de la Trinidad, la vida plena se nos da en adelanto, en primicias, ¿no? Dice San Pablo, y esto es una enorme alegría que nos ayuda a vivir con esperanza, incluso, como has dicho, en medio del dolor. El dolor es purificador, no siempre lo sabemos afrontar bien, puede que nos golpee y de pronto no sabemos qué pasó y sin embargo, él viene a nuestro rescate desde la fe y entonces empieza uno a entender, ah, el dolor es parte de tu camino, ah, puedo unirlo a tu cruz y hay pequeñas luces que nos ayudan a vivirlo con esperanza, incluso, como dices, con un gozo, con un gozo misterioso, con un gozo misterioso. Ahora, el gozo, en mi opinión, viene de saber sentir, de saber coma, sentir, coma, que estoy siendo transformado, que estoy siendo purificado, que el dolor es como el soplete de Dios que va quitando las impurezas y va sacando lo que hay de verdadero en mí, es como el mazo y el cincel del cultor que le va dando a mi forma divina. Es una dimensión, es una dimensión, no todo, porque si, como digo, siempre hay que reservar el misterio, pero si es una dimensión que puede traer un cierto consuelo, ¿no? El dolor como reconocer o ese gozo que digo, bueno, el Señor me está cambiando, me está purificando. Ahora, es que uno puede mirar, uno puede mirarse a sí mismo hacia atrás y ver diferencia y entender de dónde vino la diferencia. Dice, dice Jordan Peterson, no sé si lo ha oído, padre, o visto, es un, es un psicólogo y muy interesante, tiene un planteamiento hoy en día muy interesante, canadiense, pues se está dando cantidad de gentes, de debates, de cosas por el mundo entero, tiene un análisis especialmente del Antiguo Testamento punto a punto, bastante interesante, también tiene cosas que no, pero nos dice, hombre, no se compare con el otro, compárese con el que usted era ayer, compárese como era usted ayer y va a encontrar respuestas importantes. Me atrevo a, no conozco el diálogo, pero el obispo Bishop, Bishop Barron, hace una, un diálogo con el pensamiento de Peterson, ahora estoy acordándome, no sabría darte más detalles. Y hay una entrevista entre los dos. Sí, hay una entrevista y creo que puede ser supremamente interesante, ¿no? Es cristianismo y vida moderna como referencia aquí entre paréntesis. Peterson está en, en un proceso, es interesante porque ya lleva varios años y, y en Peterson uno ve un acercamiento cada vez mayor, no solamente, digamos, al teísmo, porque como que parte de ahí, ¿no? de la existencia de Dios, un pensamiento teísta, Dios existe, Dios es el origen del universo y él empieza a buscar las maneras, sino más concretamente Jesucristo. Bueno, eso me parece interesantísimo de ese proceso, ¿no? Una evolución en ese sentido bien valioso y interesante. Ahora Peterson tiene, es que, es que da una mirada a la, a los misterios del evangelio, al evangelio mismo como desde lo, desde lo humano, la mirada, desde lo racional, desde, desde la psicología, la psiquiatría, la terapéutica, ¿no? Desde ahí. De acuerdo, ¿no? Y esos pensadores son sumamente valiosos por lo, por la seriedad de sus planteamientos, lo contemporáneo, y la importancia de tener un diálogo y ver esa correspondencia tan potente que puede tener el cristianismo también para, para verse en diálogo, ¿no? Me parece lindísimo. Yo solamente apuntaría una cosa y de pronto sin conocer y es un poquito, a ver si soy muy atrevido. Cuando hablábamos, bueno, yo el sufrimiento puedo ver que me beneficia purificándome. Y Peterson habla de mirar, mirarse a sí mismo. Yo, simplemente de primera, sin conocer, y, ¿no? Yo diría, advertiría el riesgo de, de mirarse a uno mismo. El cristianismo que empieza a mirarse al ombligo con los beneficios que puede adquirir por el dolor o por la gracia, termina, me parece, siendo un poco delicado. El cristianismo es mirar a Cristo, mirar hacia afuera. Ocasionalmente nos miramos, pero yo no me hago cristiano por los beneficios que pueda tener. Creo que esos cálculos, cuando se va madurando en la fe, quizás en un momento dado, magnífico, pero la mirada termina olvidada, sano olvido de sí mismo. Entonces, le miro a él, miro sus deseos, miro su... Claro, ahora. Me causa perplejidad un poco por qué me tengo que mirar a mí mismo para valorar. No, me parece que es riesgoso. Te miro a mí mismo para apreciar lo que Dios está haciendo en mí. Ok, ok, eso sí, eso sí, válido. Claro, no estamos hablando de un humanismo per se. Estamos hablando de la obra de Dios en el hombre y por decirlo de alguna manera de la mecánica como Dios obra en el hombre. De acuerdo. Y al final se convierte en alabanza para él. Se convierte en alabanza al Señor. ¿Te atreves a hacer esto conmigo? Por ti, por mí, por los demás. Claro, cuando uno se busca, se mira a sí mismo y olvida a Cristo y olvida a los demás, se perdió. Se perdió. Es Cristo quien obra en mí. Es Cristo quien posibilita que yo me mire a mí mismo y mire mi pecado y mire mi historia y mire mi sufrimiento levantando sobre mi sufrimiento. Solamente la obra salvífica de Jesucristo me permite. De acuerdo. Pero vuelvo a insistir, qué hermoso tener presente que si bien se da en ocasiones la necesidad de mirarme a mí mismo, el tono espiritual de mi mirada es mejor ponerla en él. Es simplemente un acento espiritual bien importante me parece para no quedarse en uno. Claro, es que si lo que uno está mirando es la obra de Cristo en uno y en los que lo rodean pues no puede olvidarse de él porque uno es consciente que él es el que está orando. Cuando hay un digamos el olvido de sí mismo en el sentido que hablan los santos etcétera es el no cuidarse de sí mismo no cuidarse tanto a sí mismo no abandonar el egoísmo el yo primero dejar dejárselo olvidado entregárselo al Señor pero cuando la persona no se mira a sí misma no mira sus pecados no mira su propia realidad interior sino dice yo me voy a volcar sobre el Señor y no miro eso el problema el problema que puede aparecer es que la persona está esquivando su propia realidad interior está esquivando su mezquindad está esquivando su pecado olvidado por allá que no quiere reconocerlo ni ir a repararlo está esquivando las heridas que lleva adentro y no deja que Cristo toque esas heridas porque dice yo estoy ante el sagrario yo estoy de rodillas ante el sagrario entonces no permite que el Señor realmente descienda hacia él claro sería un olvido culpable no se vale eso de acuerdo que si la mirada en Cristo es auténtica te preguntarás y por qué en cruz porque estás herido entonces reconocerás tu pecado yo creo que esa él mismo te hará mirar con sinceridad tu propia condición sin duda de acuerdo de acuerdo ese es el punto fundamental mirar con sinceridad tu propia condición pero ahí es donde yo veo el problema en la praxis de la iglesia ok a ver y por iglesia me refiero a la integridad de la iglesia si el pueblo y sus dirigentes Colombia no son los políticos Colombia es la totalidad la integridad la iglesia es la totalidad el pueblo y sus dirigentes sus dirigentes son el clero que sufren de los mismos males que el tal cual sin duda entonces al volcarse hacia afuera al volcarse a mirar a Cristo olvidando su propia realidad se convierte muy fácilmente en una hipocresía y si nosotros miramos la praxis en la iglesia en las personas que van a misa en los bautizados la iglesia son los bautizados en los bautizados en la masa de los bautizados ¿cuántos de esos son capaces y del clero cuando hablamos de los bautizados incluimos el clero ¿cierto? son capaces de dar una mirada honesta y sincera sobre su propia realidad y aceptar la mirada del otro del hermano ¿cuántos son capaces de decir padre Mauricio ¿cómo me ve? María Paula ¿cómo me ve? no porque necesariamente esa sea la mirada de Dios sino porque yo necesito incorporar eso a mi propia conciencia de mí mismo la gran mayoría de la gente ni siquiera es capaz de hacer esa escucha del otro sí es es complejo hacer una emitir un juicio global sobre sobre la iglesia no no es un juicio padre es es como observación sí sí mirarla yo miro y veo eso ok ok no es y es y hay que escucharlo porque porque así es y la iglesia siempre tiene que mirar y reconocer todos nosotros esa dimensión de falta de coherencia hipocresías pecados crímenes lo hemos visto tan doloroso ¿no? todos estos temas de la pederastria de todo la el abandono de la fidelidad en fin pecados gravísimos dolorosos ¿no? pero pero digamos que es el 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 caminar no 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 sé si ponerle pasaporte yo creo que es es la humanidad y la iglesia en medio de una humanidad que tiene tanto dolor tanta dificultad tanto pecado pues está llamada a hacer una luz y a veces pues lamentablemente ha sido sombra ha sido sombra y eso es muy doloroso sin embargo ¿qué nos mueve como confianza? bueno señor tú has amado a la iglesia hasta dar tu vida por ella la haces tu cuerpo la haces tu esposa entonces la amamos la amamos como madre la amamos como madre sí, sí yo no yo no sí yo no estoy negando eso de acuerdo lo suficiente conoce mi historia y por lo tanto nuestra historia María Paula y por lo tanto sabe por qué estamos aquí así es así es por amor a Cristo por amor a la iglesia de acuerdo el amor a la iglesia es el que nos lleva a dar esa mirada quizás un poco crítica y es válido es válido es es la la digamos mire padre hace unos hace unos días hace unos meses sí el párroco aquí yo estoy ahorita en Irlanda de la parroquia donde vamos se llama Sagrada Familia y había estado la iglesia era pandemia ya no es una iglesia muy grande es de un colegio ahí Holy Family pero es muy grande yo a veces cuento la gente y en esta época de pospandemia que hay cinco personas por banca y bancas de por medio y encuentran unos 600 personas uff o sea lleno es que es inmensa muy linda además con unos vitrales muy bonitos y este el padre John grandote gordote sí se baja del de cómo se llama el presbiterio de la zona de la tarde presbiterio sí se baja el presbiterio y habla desde ahí y un día dice ¿cuántos de ustedes pueden decir que han tenido un encuentro con Jesucristo? y y unas diga usted 30 personas levantaron la mano levantamos la mano ¿y cuántos de ustedes que han tenido un encuentro con Jesucristo han vivido la transformación de sus vidas a partir de ahí ahora hay unos 5 y el padre John grandote gordote dije uy el trabajo que tenemos yo creo que esa conclusión es bellísima trabajo hay y efectivamente pues podemos constatar que que el evangelio va llegando la iglesia se va expandiendo pero ciertamente ese trabajo dedicado uno a uno con la seriedad y hermosura que quisiéramos pues no siempre se da no siempre se da y hay una cierta cristiandad sociológica en la que de pronto la iglesia se apoyó y estaba contenta con las estadísticas y yo creo que eso hay que darnos una sacudida grande dejar de mirar cifras estadísticas y darle al tú a tú al trabajo día a día y al 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 a la conquista de corazones auténtica y la propia transformación ¿no? porque si no pues nada pero estoy de acuerdo no nosotras vayamos con cristiandad sociológica eso ya pasó hablando de estadísticas el que las maneja bastante es este Robert Barron es el que usted mencionaba el obispo auxiliar de Los Ángeles uno de los los obispo auxiliar de Los Ángeles que entre otras el el obispo el arzobispo de Los Ángeles es mexicano es el presidente de la conferencia episcopal de los Estados Unidos José Gómez él maneja mucho las estadísticas y las presenta y dice mire el grupo cristiano iglesia pues haciendo un comparativo el grupo de creyentes en algo que presenta mayor número de deserciones en los Estados Unidos es la iglesia católica más que los judíos más que los musulmanes más que los protestantes más que los de la cienciología y cuanta locura hay por ahí porque en Estados Unidos acá no como un tema y sin duda creo yo es uno de los golpes más fuertes por todos los escándalos de la federastia eso ha sido devastador entre otras yo no yo no es decir la federastia si usted va a ver estadísticas de la federastia la federastia entre el clero no es mayor que en el resto de la gente no hay más porcentaje de clero pederasta que el resto de la humanidad es como un nivel de agua de vasos comunicantes es igual para todos ese es un mal pero pero se manejó muy mal se manejó muy mal y un solo caso ya es un escándalo doloroso creo que es uno de los factores que ha producido esa desbandada puede ser pero yo creo que la desbandada va más más a fondo en este sentido que estamos viendo yo creo que hay una doble dimensión por una parte no se logra explicar a fondo el evangelio a la gente y por otra parte y estoy hablando de los ministros de la iglesia hablando de ministros consagrados de ministros ordenados obispos sacerdotes diáconos y ministros laicos que hoy en día los hay muchos y no se logra explicar a profundidad del evangelio porque no se conoce a profundidad del evangelio estoy de acuerdo yo soy el primero que lo digo mira llevo 20 años de sacerdocio y sé que digo bueno apenas voy conociendo un poquito es terrible pero creo que no nadie se escandaliza el misterio es tan grande pero también la incoherencia la incoherencia y el ir comprendiendo que uno no se puede dormir que todos los días debe dejarse convertir que el cambio no puede darlo uno por por alcanzado ya me convertí por dios no aterriza y y y probablemente era en ese sentido que hablábamos de purificación de purificación pero tenemos que partir de una comprensión de un de un asir la verdad que se nos revela en el evangelio yo creo que los años han opacado el mensaje del evangelio hasta el punto de que no lo comprende la iglesia o la gran mayoría de la iglesia de acuerdo de acuerdo hablando de laicos yo creo que es una es una dimensión misteriosa que como digo bueno dejémoslo a la mirada de dios pero yo creo por ejemplo mirar la iglesia de la época de San Francisco un santo de ese tamaño transformó una gran masa estadísticas y resulta que muchas veces acontece así hay unos cuantos pocos que se vuelven verdaderas estrellas luminosas otras son coherentes pero dios no las ha querido hacer tan luminosas no las ha puesto en el pedestal entonces ahora yo yo pienso ahí ahí yo voy ahí yo quiero ir ahí a lo que usted acaba de decir el pedestal el pedestal si el pedestal yo pienso que el pedestal le ha hecho un daño inmenso a la iglesia le voy a contar una historia ya con esto terminamos si como vamos vamos estupendo yo voy a contar una historia que es verdadera no sé si usted recuerda que en una época hubo un canódromo en Bogotá alguna vez oí algo de eso abajo abajo de lo que hoy en día es ese el templo ese de los mormones ¿sabe dónde queda? sí 127 abajo de la autopista sí ahí ahí en esa época era más distante de Bogotá era muy no era tan distante pero era un poquito más distante la 127 allá abajo ahí había un canódromo sí no estoy hablando de una historia tan antigua debemos estar hablando quizás del año 72 73 yo era muy pelado yo era muy pelado por eso no recuerdo bueno todavía ok un día alguien nos invitó al canódromo yo nunca fui aficionado a eso hubo un hipódromo en techo también la zona donde quedaba hoy en día el estadio que llaman de pecho el estadio alterno de Bogotá el estadio de fútbol alterno el estadio de equidad y de fortaleza y de los equipos alternos de Bogotá los chiquitos que suben y bajan de fútbol porque el Santa Fe millonario juegan en el campín los otros juegan en el techo eso era un hipódromo cuando yo era niño ok eso era un hipódromo ahí corrían caballos y qué pasó con los perros ok no no ya voy para allá tranquilo que no me he olvidado de los perros los caballos pues los maneja el jinete pero los perros no le pueden poner jinete para que corran entonces qué hacen hacen un óvalo y ponen un conejo de felpa delante mecánico que lo van llevando lo van llevando lo van llevando así hazlo a vuelta y le ponen olor olor a conejo para que los perros son galgos y se van detrás a toda velocidad qué pasó que el tipo que manejaba el conejo en un momento dado al llegar a la curva grande del final lo dejó adelantar mucho el conejo se adelantó mucho con respecto a los perros sí tienen que tenerlo ahí cerquita porque el último de los perros el perro calculó y vio que el conejo se había adelantado y empezaba a dar la vuelta y el perro calculó si me salto a la cerca y me atravieso y lo espero lo agarro y lo agarró y lo agarró padre y lo despedazó todos los perros claro se vinieron despedazaron el conejo pararon la carrera eso era con apuestas medio problema ¿qué pasa con el pedestal? ponen la santidad tan lejos de las posibilidades del hombre común que el hombre común se rinde dice yo no soy capaz de esa vaina tan complicada ¿sí? de acuerdo puedo haber pasado pudo haber pasado la la puede estar pasando sobre la santidad habla de nuevo de esa belleza de la santidad cotidiana oculta alcanzable porque es una porque no es también tarea tuya no es de superhéroe de yo soy super virtuoso no no es una obra de dios en ti y creo que ampliar el espectro es importantísimo ¿no? sin dejar de conocer que el cielo quiere regalar de vez en cuando figuras tan absolutamente cautivantes que que por algo la regalan ¿no? hay también un misterio ahí ¿no? un misterio a conversar algo ahí que quisiera aportar de lo que están diciendo es que sí me parece que actualmente sí se piensa mucho así o sea de hecho yo ahorita que estoy estudiando la maestría de teología había unos que me decían así como que chévere vivir algo así como los santos ¿no? como poder tener ese encuentro con dios como si fuera algo que no pueda uno vivir ¿no? a todos claro y yo decía pero como así o sea una persona que está metiéndose a teología y todo no ha tenido ese encuentro o sea realmente hay muchos que están ahí pero no han tenido el encuentro entonces y quedarse como en ese pues yo aquí hago mi vida y pues hay gente que sí realmente ha tenido una experiencia de dios entonces admiro a esos pero no yo no puedo llegar allá ¿no? tal vez sí padre una conversación con usted pudiéramos quedar unos días aquí rico contigo también con usted muy grato estos espacios padre le propongo para la próxima conversación palita tome nota para la próxima conversación le propongo dos temas usted me dice si está de acuerdo que emanan que salen que nacen de lo que hemos hablado la comprensión del evangelio sí hablemos sobre la comprensión del evangelio el evangelio que viene en las escrituras el evangelio de los padres de la iglesia el evangelio de los concilios el evangelio de los documentos el evangelio de la iglesia más que esta costumbre relajada que nos fue carcomiendo pero insisto le planteo ese tema magnífico pues está nos encontraremos y meditaremos charlaremos puntos de vista magnífico y una vez es este que estábamos hablando que es ser santo bueno grandes temas hermoso promete partiendo de la base de lo que significa la palabra santo pero no nos anticipemos porque se nos nos volvemos a meter en los temas y no paramos paremos ahí me parece muy sano pues muchísimas gracias de nuevo eh padre muchísimas gracias de corazón todo nuestro afecto todo nuestro cariño como siempre desde el que nos conocimos toda nuestra cercanía porque usted es un cura cercano muchas gracias pues Dios nos conceda esa amistad en Cristo y esa sencillez de hijos bendito sea Dios de nuevo mil gracias para ti y para todos muy bien esto es levantando el velo María Paula Gallegos el padre Mauricio Baraya párroco de San Juan evangelista Antonio Torres palita invite a lo de los botoncitos y todo ese asunto muchas gracias padre por acompañarlos por acompañarnos otra vez en esta en este canal los invitamos a todos los que estuvieron aquí pendientes de que nos sigan se suscriban comenten la idea es también escucharlos si tienen temas que quieran que hablemos que tengan dudas bienvenidos y bueno gracias a todos y no se les olvidará el like chao buena feliz tarde cuídense mucho si te gustó el video dale like suscríbete y no se te olvide de tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos chao 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 Gracias.